Ahora, ahora, LG Music y Danny DJ te presentan, el mix más empalomado de todos. Más empalomado de todos. LG Music y Danny DJ te presentan, te presentan, te presentan, te presentan. Palomas Mix. Palomas Mix. Palomas Mix. LG Music. Palomas Mix con Danny DJ. Como millonaria, millonaria, amigo de mi vida, y mi adiós, dios, dios, dios. Palomas Mix. Virtual calculation. On, onda, piaya. An, onda, piaya. X, 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 X. LG Music. X, X, X. X, 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 X. X, 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 X. En una caquita de oro Ven, ven, ven Voy a cantar un corrido Cuando ayer Cuando ayer Vale una rosa Cuando ayer Que vivo prisionero Que vivo prisionero De tu amor De tres amores que tengo Que tengo Que paloma es este mix compadre Palomas Mix Con Danny DJ LG Music Aquellos ojitos verdes Con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Y dónde andará? Esos ojitos que me hicieron sucia Ay, 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 ay ¿Y dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Aquí sí se escucha la música compadre Con LG Music Palomas Mix Con Danny DJ Como millonaria Presumes ahora Esa es la noticia De toda la gente Que ya no te acuerda Que ya no te acuerdas Cuando te ponías Unas naguas largas De a cuatro por veinte Ahora ya te pone ropa americana Que ni las rodillas Siquiera te tapas Que ya no te acuerdas En tu triste rancho Las naguas de manta Hasta el suelo arrastrabas Eres rica, pobre Que sueña, despierta Entraste de criada Y te sientes patrona El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Ranchera pelona Palomas Mix Con Danny DJ Y la máquina de las mezclas Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Que paloma es este mix compadre Palomas Mix Con Danny DJ Y la máquina de las mezclas A donde te hallas Hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti Soy mola sin arriero Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares Que me ofenden Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para rascarte en los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Aquí sí se escucha la música compadre Con LG Music Palomas Mix Con Danny DJ Que chulada de maestrito Me empanó este Temporala y mamá Con amor y cariñito Muy pronto va a quilotear La suerte que yo me cargo Nadie la podrá igualar Es morena de ojos negros Y boquita de corala y mamá Sus caricios me provocan Y sus modos de besar Como soy su mero dueño Yo me siento a todo dar Cuando estoy entre sus brazos Hasta me hace deliria Que chulada de maestrito Me empanó este temporal Palomas Mix Con Danny DJ La máquina de las mezclas LG Music En una cajita de oro Tengo un amo chiquitito No pierdo las esperanzas De besar sus cachetitos Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte de besitos Lucero de la mañana Yo quisiera de tus manos Las caricias soñadoras Para darte de besitos Para darte de besitos Cada instante y cada hora Vuela, vuela palomita Tú que vas de ram en ram Anda y dile a mi querer Que lo voy a ver mañana LG Music Palomas Mix Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra Toma suspiro y suspiro Y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos? Mis pobres padres Y anhelos Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada Con su boquita risueña? Con su carita morena Cuando la tuve abrazada Nomás suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el estantero Aquí sí se escucha la música Compa Con LG Music Palomas Mix Con Danny DJ Pajarito mañanero Quiero que me hagas favor De cantar en su ventana Pa' que déjarte mi amor El rocío que cae del cielo El jardín humedeció Cuando llévale una rosa Y dile que la mando yo Aquí estaré Aquí estaré Y esperaré hasta que tú vuelvas Para saber Para saber Para saber de aquel amor Noticias nuevas Palomas Mix Con Danny DJ Y la máquina de las mezclas LG Music Mi destino fue quererte con el alma Porque vivo prisionero De tu amor No hay minuto ni segundo Que te olvide Más de ensueños Oigo yo tu linda voz Con caricias pasajeras Me engañaste Trajiste para ti Un nuevo amor Y dejaste que llegara Hasta tus labios Humillando más y más Mi corazón Pobre de mí Con que de nada gano Yo sé muy bien Este amor Este amor no fue un fracaso No sé si tú Te arrepientas Y vuelvas a mí Te alejando Tus amistades O escuchando Tus falsedades Las que te alejan De mí Palomas Mix Con Danny DJ Que paloma Este es de Mix compadre Que paloma Este es de Mix compadre De tres amores Que tengo Siempre serás El primero Por más rudo Que me juegues No olvidarás Que te quiero Ni olvidarás Los momentos Que te brindé Tan sincero Recuerda Que me jurabas Que nunca Me dejarías Y yo te han ilusionado En tus promesas Sería Que pronto enseñaste El cobre Con el que me pagarías De tres amores Que tengo He podido comprobar Que todos buscan Lo mismo Pican Y luego Se van En busca De otros amores Aunque les paguen Muy mal Recuerda Que me jurabas Que nunca Me dejarías Me dejarías Y yo Tan ilusionado En tus promesas Creía Que pronto enseñaste El cobre Con el que me pagaría De tres amores De tres amores Que tengo He podido comprobar Que todos buscan Lo mismo Pican Y luego Se van En busca De otros amores Aunque les paguen Muy mal Palomas Mix Con Danny Fischer Y luego